al chocar contra la costa, la bocanada verde de la ola, al fraguar congelaciones, manos líquidas o lenguitadas por donde fui subiendo. Antes que la noción de mar trajera al infinito rodando por la arena, en las inmediaciones del golfo cubierto de arrabales, en los márgenes del este por los ríos, la decoración de los espejos databa siglos que en la fe no hubieran encontrado tecidura. La historia era un sencillo resplandor contra las palmas y el símbolo golpeando en los mercantes aullaba en las pitácoras del rudo ruiseñor de piedra levantado en la rotonda en las afueras del colegio. Desde luego que era un niño plantando caracolas, desde luego que el mar siempre ha sido a solas mi instrumento. He aquí que lo he llevado cada vez que me desnudo y cuando alguien me dice que estoy lejos, le hago un silbido parecido al de la ola pelándole los dientes. Y no sé cuándo empezó el mar a latir en el reflejo. Llegaba el viejo tren atesorando tumbos y al despertar saltó de en medio de las rocas. Me aleccionó partiendo las edades hasta que allá solo quedaron extranjeros.